¡Buenos a todos! Soy Ezequielius y seguimos en Valkyria Kroniker, le dejamos aquí en la misión de la marmota que debido a unos percances entre las minas y el tema de que había que petar algo para que la marmota viniese a mi posesión pues ya debido a eso, durante el vídeo ya descubrí que me faltaba aquí algo pues ya avancé un poco en la misión que justamente, si mal no recuerdo, lo dejé justamente por aquí y tuve algún tipo de problema, pero bueno lo dejé por aquí tengo... recuerdo que Alicia se murió, cargué parte de tal, por supuesto, para avanzar aquí en esta parte y nada, vamos a seguir con la misión, a ver cómo la terminamos venga, vamos a ello no tengo turnos, así que finalizar la fase actual ah, vale, que hice eso para que cayese vale a ver qué tal por fin salí de ese sitio, tío, qué coñazo, el sitio de las minas, por favor y yo en la anterior, ahí, tenía metida en la cabeza que el este volaba, volaba, volaba y volaba y volaba y no simplemente se arrastra, tío pero a una velocidad increíble venga, vamos a enfrentarnos a esta gente nos tenemos zona que petar aquí, sí, tenemos ahí pero antes yo creo que me debía de enfrentar a esta gente vale, vale, vamos a dejar a Welkin aquí vamos a petar eso debería de haber otra para petar, ¿no? ya, ya sé que la marmota está tocando los cojones vale, tenemos este de aquí boom, boom y debería de haber otra ah, a mí está, ahí está la otra ahí está la otra vale vale o sea que el mapa a veces no te indica bien las cosas, tío apunta bien, Alicia perfecto vamos a ir con Welkin aquí, vale vale vale, peta ahí ok ok yo que tú petaba a este primero perfecto y si se puede, podemos cargarnos al otro tampoco tendremos a la suerte lo he dicho, tío tampoco tendremos a la suerte vamos a proteger a Alicia porque no quiero que le hagan que le hagan daño, tío ay, guapa tampoco podemos utilizar la metralla ah, sí bueno por lo menos hay que mover a esta ya, eh me había olvidado de Claudia, tío hay que moverla, tío porque si no el franco ese vale, está fuera del cáncer hay uno petado y ahora el otro ah, no, el otro ya se cayó vale, vale perfecto ah, no, vale ahora cae pensé que había caído vale, ahora mi idea es quizás dejarlos en la zona en el otro camino para que el para que el este o la misma hierba en la misma hierba podía estar ser válido y todo dejar ahí a mi a mi equipo dejarle por ahí y ya está pues mira podemos hasta hasta hacerlo ya sur del monte si podemos joder, tío y eso que hay encima que llevo una matocha ¿me dejaras tú que no? a, vete el cuerno, tío ahí ala adiós vale pues mi idea sería dejarles por aquí, tío dejarles por aquí la verdad es que la clave es básicamente tener menos gente y y eso y con cuidado vale supongo entiendo yo que la parte amarilla no hace falta nosotros que vayamos una que tenga que ir el rollo este a, vete tú, 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 tú tú, tú yo pues las moscas a ver el working gelataria vale vale tú igual y de paso vamos a utilizar el tema de quitar las bombas estas tú, 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 tú tú, tú tú, tú tú late la vuelta muchacho eso es que arte tengo yo manejando tanques tío ni que tuviera yo la licencia de todo ni que fuera yo la que manejaba el tanque ¿verdad? jeje bueno venga si podemos quitar algo tío puto termina de las cojonas tío en serio tururu tururu yo creo que con estas la clave es que se esconde esta gente aquí pero bueno tengo más turno sí yo creo que es vale cogemos esta y pillamos esta también y ya está funcionado mira el peazo bicho total como la marmota no tiene la metralleta ni nada no nos ataca al principio se tenía pero ya no se ha vuelto a hacer nada más de daño es lo que me me extraña pues tiene que ser tonto el maximelian para no sé no no sé ya tiene que ser tonto para hacerse engañar de esta forma pienso no sé no sé no hay que dejar que venga este tío por si acaso vamos a guardar partida por supuesto no 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 si bueno no hay mucho que hacer así que de todas maneras por si las moscas vamos a hacer un defensa en todos y a tirar venga 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 si más es que ahí abajo no puedo ir tío lo de la autopista de no sé qué ahí abajo no puedo ir porque se ha cerrado vale los tengo bien prote por si acaso los voy a llevar para atrás no creo que venga a la parte de la roca lo suyo es que no vale la tomas por si acaso vale pongámonos aquí uy lo siento guapa ha sido un despiste aquí bien falta Alicia cogemos a Alicia la ponemos aquí atrás la huelk le gusta que ponga Alicia por detrás por supuesto y en el caso de que nos haga algo vamos a darle un defensa en todos si chicos protegidos por favor ya si yo creo que aquí están más que seguros a no ser de que después venga la marmuta esta ataque por ahí con el mortero a ver donde coño los pongo atrás tío hay un espacio pero es bastante tío vas pisando huevos he llegado yo antes que tú machote ya se tiene que dar vergüenza vale pues gente esto ya está hecho entonces esto ya está hecho esto ya está hecho pero en el caso de que pase algo guardemos partida nunca está de más vale pues no voy a hacer nada que pasa tío ya está no creo que me ataque desde a tomar por culo más estamos bien bien fuera de alcance del ataque enemigo así que perfecto siete putas horas para que venga me cago en dios señor hay otra bifurcación ya lo he hecho tío pero aquí hemos su curso con una avalancha de rocas como antes ya no estamos lejos del campo de minas de la guardia real no peguen el ánimo escodón siete apúntale a tu siete tío vale sí ya está yo creo que ya no hay nada más voy a mirar por si acaso por la zona pero yo creo que ya no hay más rocas que tenga que tirar no hay ni más yo creo que no está aquí mirando no ya no no yo creo que está todo bien wow impone el puto bicho no voy a hacer nada más así que a tirar no sé qué forma más rápida se hace no sé para conseguir una aquí pero tío yo creo que mi forma está bastante bien a mí me gusta tío que tranquilamente además de que la vez que se hace lo conseguí yuhuu maximilian merluzo la has cagao tío ala hasta luego lo hemos conseguido si lo hemos conseguido porque está yendo para allá bien pa 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 misión cumplida logramos conducir al corazón hasta aquí a una de bueno está bien la 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 incautado cmsg5 una medalla al mérito de espera en la sala de audiencias bien chúpate esta maximilian oye y esta gente cuando han salido pero si no hacemos nada tíos está petado hasta las trancas de cosas wow boom pues claro que no está cortado hasta las trancas tío que se caiga por un barrenco las cacas de cabra como antes claro es es Alicia tío está mal de la cabeza ¡Alicia! el poder del amor tío pero está consciente sí está consciente no jodas vas a petar como lo hizo Selvarian pero si siguen siendo iguales no Alicia no 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 tío wow oh amor oh please por favor si vamos a ir al cuartel yo aquí está Alicia dándolo todo y yo me voy al cuartel general mientras con dos cojones pero bueno necesito venir porque tengo que ver si hay algo nuevo claro hola macho ¿qué tienes para mí? ¿tienes algo para mí? guapote ¿para fusil? no esto sí que tienes para mí guapo gracias muchacho aunque no hago nada con él pero bueno eso es, más cosas no esto sí yo son armas que no utilizo pero bueno a lo mejor me da un día por utilizarlas y quién sabe sí hay más cosas por aquí esto sí que no lo usa penas tío a lo mejor tienes tan buen uso esto y todo pero es que no sé más cosas vale no y tampoco vamos a los tanques mejoras del chasis ah que bien de puta madre nada nada esta cámara es mejor nada vale el sunrock así tiene algo para para algo a ver no no y si tiene pam 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 vale esto ya veré yo cuando se lo pongo de momento esta de cómo está hasta luego tío bueno si tenemos algo con esta hola tía nos queda una nos queda una vale adiós guapa a ver si este tío tiene algo que darnos no tiene nada vale pues nada vamos a ver a cordelia cordelia guapa dime que tienes algo para mí estupendo además de la medalla claro hola guapa welkin es el putamo wow ah no pensé que iba a darme la medalla oh uuuh eso tiene buena pinta tío uuuh eso tiene pinta de ser tocho eh uuuh a lo mejor me viene está bien para las caramuzas que tengo por ahí pendiente tío que tengo una pendiente de las misiones de los de los lances que a lo mejor que no me la puedo no me la puedo pasar ni vamos ni 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 de blast tío bueno capítulo 16 el escudo de doncella amor amor que se den un pico please wow alicia no lo hagas no lo hagas alicia hombre a ver como una corazada ya es más raro que esta pueda hacer algo tú huelk ahí en medio con los cojones mi amor pues la ha parado eh wow wow ni sonic tío es una mujer tía mentira perdón que me da me da algo si 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 pues si tío pero alicia sigue siendo tú alicia eres una chica adiós cagao no ves a la huelkin claro que no así se habla pero es que pero es que más da eso el te quiere por como eres eso es dale un beso coño claro que si ves a la huelkin oh oh si tío y donde coño ha sacado eso pero que guay oh la puerta la pidió que se case tío y tengamos hijos valquirias también pero ves a la tío no me si yes si dale un borrazo no si no tío vas a la yugular coño y así es como alicia dejo de ser valquería ole el beso de amor ay que bonito pero es un beso de mierda dale un beso mejor me cago en dios coño bueno 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 aquí se han besado le ha pedido que se case con él bueno 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 como está el tema wellkin después de la oye quieres que hagamos hijos please que bonito tío bueno el escudo de ancillas con el m7 en marcha ahora aquí tras el maximilian no ahora todo enhorabuena a ver oh qué eso digo yo que te metías una bomba tío bueno eso a la prensa rusa sálvame de de galia qué bonito lo que hace un beso tío de coño estaba tío bien vayámonos de boda bueno todavía no que dije que dije que dije que iba a ser el mandamás cuando el damon la pifiase el puente de la esperanza el puente de la esperanza wow campeón de una tierra perdida perdida será la tierra perdida ¿no? guardemos please aquí mismo yes pues vamos a ver si ahora el tío tiene algo que darnos que yo que sé me interesa el tío más el de las el de las ordenas tío ya que está vamos a mirar venga otra vez es que cada vez se le ponen cosas nuevas tío venga a ver muchachos que sé que te vi hace un momento pero coño a lo mejor te saco nuevo para mí para fusil por su puta madre hermano no no si no sería muy tocho no tener que mejorar todo cada no lo mismo con los tanques claro eh si adiós guapo que huele a boda tío huele a boda pronto hola ey mi tierna para mí ahora vamos al tío de las de las órdenes así tiene algo que darnos pobre Sara ay nada poder ver que su que su que su welcome se case oh no jodas en serio un segundo no me dio una misión digo no me dio una orden así pues que voy a preguntar pues que la quiero coño claro que si dámela dame oh yeah tienes más tienes más no tío dame más órdenes por favor tío despertar todos eso es la polla no o sea que puede despertar todo su su esta tío puede despertar todo su su potencial todo wow 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 vaya tochada que me acaba de dar macho oh yeah bueno tendré que enfrentarme a este tú también vas a morir por el tonto del culo de Maximilian bueno capítulo 17 el puente esperanza campeón de una tierra perdida vamos a ello y ahora qué señor ya casi llegamos al puente de Basel bien una vez que lo crucemos en realidad estará solo un paso yo no es por nada pero me mosquea mucho que yo no puedo utilizar la lencia en modo valquiria vale si se no si se me activa pero bueno en fin el enemigo está desplegado bloqueando el puente pues si me toca enfrentarme él esos ¿quién son? ese es el batallón de Jaeger que buena suerte que sea él él y cuatro Jaegers más no es referencia a titanes no por supuesto mira que eres tonto tío me alegra que hayáis venido mis amigos milicianos no es nada personal pero el camino acaba aquí y por qué no haces tú también un referéndum para que voten todos a lo mejor no quieren independencia no que sé a ver quién dice que los despiden que hay independencia a ver Jaeger por favor hay que hacerlo tío claro pero Maximilian había dicho mira yo te concedo esto si me apoyas y entonces pues entonces está haciendo esto ay mi país Fira necesita el apoyo de Maximilian para recuperar su independencia sabéis si bueno y por qué no la puedes recuperar tú conmigo tío me cuentan las cosas hacemos diálogo y dices ah mira pues te la doy yo claro que sí si de esta manera se recupera Fira no me importa jugar a ser el perro guardián de ese hombre por eso está lo que ha hecho que ataquen les mostraremos de que está hecha la brigada de tanques wow y tú para que veas la como las gasto tío vale el puente de la esperanza una amistad perdida una amistad perdida ¿quién? ah claro el tonto del faldio tenente faldio lanzat entre al menos tengo un techo sobre mi cabeza me siento mal por los hombres en las líneas de enfrente no lo entiendo como dos líderes de escuadrón acaban en una pelea pensaba que eran amigos ningún amigo podía hacer lo que le hice se supone se supone que debo estar en aislamiento déjeme a solas quiere no haga ninguna estupidez durante los próximos diez días oh ¿cómo llegamos a pensar sobre la guerra de una forma tan diferente el uno del otro? Pensé que envejeceríamos siendo amigos A un deseo que fuese posible No te puedes dar cuenta Que las formas como hiciste las cosas No están bien, tío Yo ya dije en su día En el vídeo en el que Hizo Faldio esto Hacer que La Alicia despertara como Valkyria Hice las cosas mal Pero lo hizo por el bien de Garia Pero las hizo mal Podría haberlo hablado con ella o algo Y podríamos haber llegado A una forma más amistosa Pero claro, él hizo las cosas como se le dan del culo Y así ha llegado ¡Hala! No tengo pena por ti, Faldio La cagaste y ahí te quedas, macho Pero tampoco puedo negar la sensación De que Garia necesita poder Poder para sobrevivir Pero si lo he hecho yo sola, tío Espero que podamos tener la oportunidad De resolver esto Para hablar de la Galia Que queremos como ancianos No es por nada Pero la boda no estás invitado, Faldio No estás invitado a la boda Porque no me sale a mí De los ovarios En Puente de Esperanza Atravesando el bloqueo de Jaeger Vamos a Por cierto Yo no sé por qué No te he referido a titanias Cuando encima A mí no me hace mucha gracia la serie Pero bueno Ay, qué tiburro Eso me suena Tenería en cuestión Oye, a Basel Hemos ido Wow Ey, ey, ey Basel no fuimos Ah, vale A Basel ya fuimos en su día Fue de las primeras misiones Me acuerdo Porque aquí está Sí, me acuerdo perfectamente Sí Ey, pero está esperando A este lado del puente Con una información defensiva corazada El general Alred y Jaeger Está al mando Se divisió A más batallas Bajo el estandarte del imperio De las que más puedo contar Ahora bien Esta vez No se mantendrá al margen Tenemos que pasar ese bloqueo Si esperamos recuperar la grid En Fatelor Se abre ese paso Es la única manera De poder asegurar Un camino de regreso A la capital a tiempo Tu objetivo Es derrotar a Jaeger Esos son los comandantes De Tangen Más famosos del imperio Es por estrategias De un calibre Que aún no haya visto Sobre este tema Me temo que no tengo Ningún detalle Que ofrecerle Encuentro una apertura Y aprovechela Ven que muere Vale Ok Es que la última vez Empezamos por la Por la parte izquierda Está tapada Esta vez Vale Aquí está Vale Saca Pues mira Alicia Y Están aquí los tanques Vamos a poner A Claudia Aquí vamos a poner A Ten Y Rosy Aquí vamos a poner A Aika Ah vale Que aquí está Zaca Tío Vale Fuera Alicia Y te pones A ti Fresia Y fuera Claudia Y ponemos a Dallas Ok Aquí está Zaca Entonces ¿Pero dónde ¿Pero dónde Coño Está Welkin Tío Vale Pero aquí ¿Pero aquí Está Welkin Entonces O quién Coño Está Que es que No sé ¿Quién Coño Está Aquí Vamos a Poner Aquí Alicia Y vamos A poner Aquí A Claudia Y aquí Vamos A poner Tengo Pues Puse A Aika Fresia Vamos A poner A Rosy Vamos A poner A Largo Y vamos A poner Marina No sé Si me va a venir Bien Oh Catherine Vale A ver Que me Entere La apuesta Fresia A Aika A Rosy A Alicia A Largo A Dallas A Claudia Vale Creo que Vamos Bien Ok Ahora Comencemos La operación Estoy segura De que la victoria Estará A nuestro alcance Pues como en todas Las misiones Tío Si no gano Es que no se avanza Wow Sigo diciendo Que quiero tener A Alicia En modo Valkiria Tío Con la Esta azul Es que yo también Quiero eso Coño Uff La primera regla De la caza Es conservar Tu energía Mientras Se corrales A tu presa Lo mismo Lo mismo Lo mismo te digo Macho La primera vez No te puede derrotar Pero esta vez La cosa se destenta Pero el aspecto De esas defensas Realmente no quieren Que crucemos Ese puente Si Recuerdo Recuerdo que la primera vez Que empezamos Fue por aquí Si es el sitio Que yo creo que es Empezamos por aquí Y había un porro De tanques Que había Tenía problemas Y todo el rollo Bueno lo que hay aquí Tío Vale tenemos Eso es un Vale esto es un cañón Un cañón Tanque pesado Vale Tenemos un francotirador Esto hay que tener Mucho cuidadete Con este Vale Lo único que hay que hacer Es ir a derrotarle Entonces Pero ya de paso Iremos pillando Cosas Claro Vale Primero Lo importante Me molaría Yokai Oh mía Lo que tenemos aquí Aprovechemos Tío No Matar cuatro ¿En serio? ¿Cuatro van a matar? ¡Pum! Bueno el problema Radicaba en En eso Ya me he cargado Ya me he cargado El francotirador Que tocaba los cojones ¿No? Perfecto Ya no hay más francotiradores En ese que mande gente Vale Pues mira Karen Mira guapa Vamos a ir para allá Madre mía Tiene inmortal O sea que hay gente aquí Madre mía No hay más francotiradores Ok Necesito el tanque Pues Tócate los cojones ¿Dónde está? ¿Eh? Sí 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 Vale A ver Cuidadito Cuidadito Yo ahora mismo ¿Es otro francotirador? Espera Ah Es un lancero Guau Cuidadito Cuidado Qué Olé Mejor puedo A ver Ya, ya lo sé, tía A ver Hola, muy bien Tío, la he pensado aquí Tío, pues hay que rescatarla, eh Hay que ir para allá Tío, no pensaba que iba a matarla tan rápido, coño Ahora se rescata, se vuelve a salir y ya está Tampoco pasa nada Es perder turno, pero bueno, oye Vale, vale Ay, madre, tío Todo por la mierda esa, ¿sabes? Mira, da igual Dejemos esto aquí Ay, madre Lo digo más que nada por si la mata también a Eika, pero bueno Tú, 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 tú Tú, tú, tú Hola Que bueno, tío No sabía que se va a meter por ahí ¿Esto es Tielo Inmortal? Wow, se está moviendo este Tanque contra tanque Wow Chau Chau! Chau chau! Chau chau! Oh, ahí va ¿Y eso? Ah! ¿Qué hijo de...? Que hijo de perra Así que también tiene danza humo Hostia tío Hostia voy a perder nada más Empezar macho Adiós Ah vale Es asqueroso tío Adiós Se acabó Ha sido un placer el Welkin Empezamos mal Pero bueno se puede volver a intentar No pasa nada Lo que hay que hacer es descargarse los tanques antes Y dejar a Welkin Si hombre no Si me han lapiciado Vamos a hacer las cosas mal Hacer las cosas mal No despleguen bien las cosas Eso está más que claro Hombre quitando el franco tirado en el medio Tenemos más vida libre La verdad Bien Bien vamos a lo importante Lo importante es primero cargarse el francotirador Que pasa es que Refuerzos no mandan Así que es bien la cosa Vale a ver Vale a ver Vamos a por este Que hijo de puta Vale apuntemos Vale apuntemos 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 he dicho Vete a la mierda Muchacho Muy bien Vale si podemos cargarnos a otro Vale si podemos cargarnos a otro También pillarle Un antitanque Tiene que haber puesto la marina Pero Vamos a ir por el lancero este Vale Dejemos hasta aquí Perfecto Oye y digo yo Puedo manejar el tanque por aquí Hola Hola Seca Pan pan Tururu Sería bien poner lo de Lo de órdenes Tío Pero tampoco quiero abusar Porque No quiero abusar del tema Porque Despertar de todo Wow Si No quiero abusar Porque también Tengo que proteger a Welkin Le hay que echar para atrás Porque no quiero que le hagan daño Yuhuu Tengo una mano dormida Ahora mismo Tengo una mano dormida Tengo una mano dormida Me cago en Dios Tío Vamos a manejar a Welkin Para que vaya para atrás No quiero que le hagan daño Así que Como no quiero que le hagan daño Vamos a hacer que se proteja Aquí Eso es Así ya no tengo la vista de nadie Yohkai desu Yohkai desu Y así vemos como va el tema Y si no pues para el siguiente vídeo Pues seguimos por la misión Como siempre Perere Perere Está viendo esta gente por aquí De repente a veces que refuerzos no piden Bueno que mal rollo tío Pero que coño haces muchacho Anda puntas Anda puntas Madre mía Dale freesia Dale Dale Muy buena ¿Por qué sigue agachada? Ah vale ¿Sigue agachada? ¿Por qué? ¿Se le han quitado el rollo? No tío No tío Vi un francotirador otra vez Ah Vale Uh Esa se crea andante en la cabeza tío Ahora sí que está de pie Vale Hemos tenido suerte Bien Teniente Puede que los campamentos enemigos Cuenta con instalaciones Para reparar el tanque de Jaeger Vale Hasta que tome los campamentos No habrá ningún progreso Conte ese blindaje También parece que En su centro Tropas de refuerzos En cualquier caso Esos campamentos son problemáticos Entendido capitana Bueno Los iba a pillar de todas formas Pero gracias por el consejo Guardemos Aquí por supuesto Vale Si si yo De todas maneras Yo hacerlo Iba a hacer igualmente O sea No hay problema alguno Por supuesto Es más Yo creo que hasta Alicia Puede pillarse Estos a los dos Estos si quiere Ella A tomar por culo Es más Vamos a ir a por este tío También Aunque es un poco problemático Porque Alicia está tocada Así que vamos a Vamos a dejarlo Por el momento Vamos a hacer que se cure Me tendría que pillarlo Vale 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 Pues Vamos a ir a por este Vamos a ir a por este Vamos a ir a por este Aunque no debería de De abusar Tanto de eso Pese a que podía pasar Tío Ya veo que no Vale Pues Está haciendo lo fatal Es que el problema Radica en esto Mira Vamos a hacer una cosa Ya que esta La hice mejor Este tío es imbécil No se percató de nada Pues Al peo Que te vas Esto me aprovecharía De la situación Pero Quería cargarme a este La verdad Pero es muy peligroso Tío Lo digo por Alicia La verdad La verdad Que el tío este se movió Cuidado 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 Ah Que pena Que lástima Por no atinar bien Cuidado Guapa ¿No puede meterse aquí dentro? No puede meterse aquí dentro Bueno pues aquí Pues Creo que lo voy dejando Por aquí Porque ahora mismo Tengo que ver De como planteo el tema Porque ahora mismo Estoy haciendo así A lo loco Sin Sin pensar bien Pero tengo pensado En Mi idea es En el siguiente video Dejar esto tomado Pillar esto ya Y Intentar aquí Un poco avanzado Esto Pero no voy a hacer mucho Para el siguiente video Para que sea más fácil Todo Pero no voy a hacer Gran cosita O sea Dejo ya la partida guardada Y ya está En fin Pues lo voy dejando Por aquí Espero que os haya gustado Este video Está poniendo una cosa interesante Parece que vamos a estirar A una boda Entre Welkin y Alicia Y yo voy a estar muy feliz De asistir a esa boda Porque Vamos a asistir Eso está claro Así que nada Voy dejando por aquí Nos vemos en el siguiente capítulo De Valkyrie Conicles Hasta otra Besos Besos